Queremos decirle a todos ustedes que estaremos recordarle que estaremos en cobertura especial de manera diferida para la gente que nos ve en Rodríguez Clara, en Isla, José Azueta, Loma Bonita, en todos los municipios en donde nos ven a través de la señal de cable y también queremos decirle que pues de ser posible también nos sigan a través de nuestra página de Facebook y de Internet www.entornonet.com.mx También nos enlazaremos mediante el audio de esta transmisión en el 95.1 de frecuencia modulada de Bonita FM en Loma Bonita para la gente que nos puede escuchar en sus celulares, en su auto, aquí en Loma Bonita, en los celulares nos puede escuchar por Internet en todas partes de la República. Bueno, pues también aprovechar para decirle a la gente que lo que sigue es nada más y nada menos que información importante sobre la visita de Fernando Yunes Márquez, Chiqui Yunes, conocido comúnmente en el ámbito político, estuvo en recorrido por los municipios de los Llanos del Sotavento y Yunes Márquez se reunió con autoridades auxiliares, ejidales, esto fue en Rodríguez Clara, veamos. El domingo 10 de junio los candidatos a la diputación y a la senaduría, Xochitl 3 y Fernando Yunes, abanderados por el Partido Acción Nacional, sostuvieron una reunión en el Salón Casino Ganadero en Juan Rodríguez Clara. Estuvieron presentes autoridades ejidales, agentes municipales y subagentes. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente del Comité Municipal del PAN, Gilberto Morales Ríos, quien agradeció y reiteró el apoyo a los candidatos panistas. Quiero decirte, Fernando, que el Comité Directivo Municipal cuenta con nuestro respaldo y nuestro apoyo para todas las cuestiones políticas y las actividades que se están realizando dentro del partido y dentro de todo el municipio. Por su parte, la candidata a la diputación Xochitl 3, en su mensaje, se declaró hija adoptiva de Juan Rodríguez Clara. Pues para mí, un honor y un orgullo tenerte aquí, en mi municipio, porque como lo he dicho, soy Rodríguez Clarence por adopción y este municipio lo quiero y lo respeto y por eso quiero servirles como diputada federal para gestionar a favor del beneficio de este municipio. Exhortó a los presentes a que continúen firmes en sus ideas y que difundan entre la gente las propuestas de los candidatos panistas. Que sigan firmes, que sigan firmes hasta el primero de julio, que me den su confianza, que me den su ayuda, que me den su apoyo para que este proyecto se haga realidad, que salgamos a votar este primero de julio libremente, que hagan conciencia, porque nosotros somos candidatos diferentes, no gastamos el recurso del pueblo en lonas ni mucha publicidad. Llegado el momento, habló el aspirante a la senaduría, Fernando Yunes Márquez. En su intervención, reconoció la interesa de Xochitl 3 y dijo que la unión de ellos marca el cambio en el Distrito 20. Porque vamos a romper con Xochitl varios casicazgos que se tiene de las Vázquez, allá en Acayucan, y que hoy aquí les vamos a decir que ya estuvo bueno y que les vamos a ganar la elección. Fue claro al decir que para que el cambio de México sea completo, se requiere llevar a la presidencia a Josefina Vázquez Mota. Y con Josefina tenemos una tercera, una vía de diferencia en la manera de hacer las cosas, pero sobre todo un camino de honestidad y rectitud para nuestro país. Que hoy, aunque les vuelva con el presidente Calderón, se ha avanzado en México. Hemos logrado muchos cambios importantes, pero con Josefina tenemos que seguir. Dijo que el esfuerzo aún no termina y que seguirá recorriendo los municipios del Distrito 20 y de todo Veracruz, comprometiéndose a ser la voz de los veracruzanos en la Cámara Alta. Hoy tenemos que dar un esfuerzo extra, hoy tenemos que dar todos ese extra que tenemos dentro. Yo lo estoy dando todos los días, ayer me metí seis municipios, hoy vamos a ir a cuatro, mañana estamos en Veracruz. Todos los días yo no voy a parar un solo segundo hasta que termine la campaña. Le voy a meter toda la fuerza, todas las ganas, todo el empuje, todo lo que yo puedo ofrecer, hasta vaciar, hasta darlo, todo en el último rincón de veracruz. Finalmente, el candidato a la senaduría, Fernando Yunes, sostuvo una charla con el presidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, Víctor Echeverría, quien, a nombre de todos los estudiantes, recordó a los candidatos la necesidad tan grande que tienen, pues no cuentan con un edificio propio, a pesar de las gestiones que ya se han realizado. Sigue el proceso electoral, siguen los candidatos en campaña, sigue toda la gente pendiente de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y es muy importante que usted emita su sufragio y esté muy pendiente de lo que dicen los candidatos. Quiero decirle a usted que acompañando a Yunes, Yunes Márquez, Fernando Yunes Márquez, estuvo nada más y nada menos que la candidata a la Diputación Federal, Xochitl 3, realizaron una caminata por la Avenida Raúl Sandoval de Isla Veracruz. Una fiesta azul se vivió en Isla Veracruz, con la visita de Xochitl 3, candidata a la Diputación, y Fernando Yunes, aspirante a la Senaduría de la República, abanderados por el Partido Acción Nacional. Esto se efectuó por la Avenida Raúl Sandoval, ahí ya los esperaban cientos de militantes y simpatizantes, portando banderines, batucada y con alegría desbordante por la visita de los candidatos panistas. A nombre de ellos habló la activista panista Marisela Muñoz Rivadeneira. Sobre todo que la gente está puestísima con el pan, vamos a ganar, porque con Josefina, Fernando y Xochitl vamos a ganar, y la verdad, el pueblo me respondió muy bien, lo cité al llamado y aquí están presentes, hay más de 500 personas aquí. Por su parte, el candidato al Senado, Fernando Yunes, agradeció a la gente del Distrito 20 el cálido recibimiento que les han brindado. Hemos tenido una gran recepción aquí en Isla, en Rodríguez, también en San Juan, la verdad es que estamos muy contentos cerrando la campaña a tambor batiente con Xochitl, llevando la bandera de Josefina y seguros de que vamos a ganar aquí en esta zona. Dijo que de llegar al Senado, trabajará para fomentar los apoyos al campo. Vamos a buscar mucho más apoyo, en especial para la gente del campo, los ganaderos también, que hoy no les llega el apoyo de manera directa, vamos a buscar que ya no haya esos intermediarios que llegan el recurso copeteado, y de manera especial también apoyar el tema de la seguridad en esta zona, que es un tema preocupante, recurrente, y vamos a levantar siempre la voz fuerte y digna por los veracruzanos. Comentó que es urgente renovar las estrategias para el cultivo del maíz, pues los precios de este producto continúan desplomándose. Mira, nosotros lo que estamos buscando es que haya una buena representación y que llegue apoyo directo al campo. El tema del maíz es un tema que se ha complicado en el país, que necesitamos buscar soluciones de verdad. Yo lo que le digo a toda esa gente es que yo no voy a darle falsas esperanzas, que yo las cosas que podamos hacer, las vamos a hacer de manera directa en el Senado, sobre todo para que llegue apoyo al pequeño productor. También especificó que realizará todo lo pertinente para que rehabiliten las carreteras del Distrito 20, y de ese modo coadyuvar a la comunicación y a las transacciones de compra-venta. En cuanto a las carreteras, que no solamente son las de aquí, son las de todo el Estado, que están hechas pedazos, que afectan mucho a la gente que las necesita para comercializar su producto principalmente. Por su parte, la aspirante a la Diputación Xochitl 3 agradeció a sus adversarias la campaña negra, que lejos de molestarla, señala que la favorecen. Se le avecina la derrota al PRI y pues quieren afectar el proyecto, afectar mi imagen, pero al contrario, yo le digo a mis adversarios que hasta más fama me hacen y me dan a conocer más con la ciudadanía del Distrito 20, y pues les agradezco muchísimo la publicidad que me han hecho y segura y convencida que voy a ganar. Especificó el por qué ella se considera diferente y enfatizó que a pesar de tener poca edad, está capacitada para representar al Distrito 20. Pues me considero diferente porque soy la más joven, estoy preparada y totalmente convencida y segura que voy a poder llevar las riendas de mi distrito, y pues como dicen ellos que qué va a poder hacer esa chamaca, pues esa chamaca les va a demostrar que cuando se quiere y se puede trabajar bien, lo vamos a hacer. Por último, le tocó el turno al candidato al Senado, Fernando Yunes, agradecer a los panistas de Isla Veracruz. Gracias a nosotros por acompañarnos en esta caminata, con mucho calor, pero se sintió un gran ambiente.